Quiero decir que hoy estamos cortando nuestra... nuestra amistad. Tú estás alerta. ¡Empezá de nuevo! ¡Empezá de nuevo! No, por nuestra amistad, nuestra amistad así. O sea, no, no, íbamos a la escuela primaria y... Claro, yo tenía, por ejemplo, yo tenía ocho o nueve, vos tenías... Pará, y vos tenías, Albertico... A ver, tú estás vos en pandemia, no pasa nada, ¿no? No, 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 no me vas a querer dar un beso sin malvijo. Pará, boludo. Porque hoy estamos cortando nuestra relación de amistad. De tantos años de la escuela primaria. Yo me acuerdo que yo tenía nueve o diez. Sí, vos, Alberto, tenías más o menos cuarenta y cinco. Y vos me decías... Me prestás la goma, me tirás la goma. No, por eso hiciste la primaria muy adulta, Carlos. No, 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 yo tenía... Yo tenía nueve o doce. Vos tenías... Vos tenías cuarentones. ¡Sos repetidor! ¡Sos repetidor! Esto tiene... Esto tiene algo, Alberto. Esto tiene... Esto tiene algo. Bueno, pero era bueno, Alberto. Medio perjudicado así, mentalmente, pero... Pero era bueno, era bueno, Albertito. Medio perjudicado mentalmente, pero... Si te vas a borrachar con la cerveza, puedes decirme algo lindo. No, no, que... ¿Cómo te voy a decir algo lindo? Era coquetón. Era juguetón. Me decías... Vamos a jugar a la rayuela. Me decías... Vamos a jugar a la rayuela. ¿Qué condiste? Bueno, te lo había dicho, Albertito. ¿Qué es? ¿Querés que te diga algo lindo? Sos una gran persona. Siempre te voy a querer, nunca te voy a votar. ¡Sigo un pedo, boludo! Bueno, pero... Hablá vos, Albertito. Hablá vos. Sí, pero no te digas algo lindo, porque acá no dijiste nada lindo. No, no. Yo dije lindo. ¿Cómo? ¿Y vos qué decís? Vos sos tremendo, eh. Vos sos tremendo, la verdad. ¿Qué te quiero? Vos me decís que digas lo que siento. Alberto, ya te dije que te quiero, que te quiero, que estamos enamorados de otra forma. Es que... Somos amigos, Alberto. ¿Qué pretendés? Escuchame, Alberto. ¿Me podés decir algo lindo vos, por favor? Yo quiero que vos me digas algo lindo. No, no, no. Si te lo digas algo lindo vos. ¿Y vos te vas a decir eso? ¿Cómo van a decir que te lo vamos a decir? Borracha. No, no, no me van a decir borracha. No me van a decir borracha. Vos sos un guachón. No, no, no. ¿Ahora sabés qué? No, no, no. No, no. Quiero decir algo. Borracha. ¿Sabés qué? Voy a dejar de tomar cerveza ahora. No quiero tomar más cerveza. No quiero más... Por un ratito. Ay. No tomo más cerveza. ¿Qué? Te amo. Te amo. Te amo. Ay, qué romántico que estás, Alberto. Te amo, Albert. ¿Por qué vinamos? Porque estamos cortando.